El trato de los médicos para que vengan a cambiar, en este caso pues nuestra labor aquí es el enlace de gestionar no nada más con los regidores presentes sino también con asociaciones civiles Para que estas gestiones, tenemos el compañero regidor de educación pues prácticamente con el enlace de la coordinación de educación va a estar llegando a las comunidades para levantar Si no tenemos salud, ¿para qué queremos las otras cosas? Por eso hace dos semanas vinieron doctores, pasantes, vinieron a nuestro municipio, vinieron como 13 doctores y algunas enfermeras Fueron ya esos doctores, fueron llevados a diferentes lugares, a Joaquinamaro, a Echegaray, al centro de salud de acá, de Piquiquiapa Todo el pavimento, por eso se está remodelando ahí la esplanada, también se está haciendo esa calle que ustedes han visto, esa calle que abarca de ahí Si no tenemos salud, ¿para qué queremos las otras cosas? Por eso hace dos semanas vinieron doctores, pasantes, vinieron a nuestro municipio, vinieron como 13 doctores y algunas enfermeras Mi nombre es Cipollito Cabrera Fuentes, vengo de elegido de Minero Zapata, de allá de la sierra Soy agente municipal, aunque no quiero serlo, pero ahí me pusieron a ley pues, porque ahí tienen que ser vido cuando te meten al bote Queremos manifestar aquí pues de parte de mi comunidad y tal vez es el sentimiento de algunos otros agentes municipales acerca de los radios Radios que teníamos en la comunidad y que fueron, y que fueron extraídos en el trienio pasado con el rata de alisteo pues, de los trajos Porque hasta los radios los dedicaban Entonces este, queremos que se devuelvan a las comunidades donde no hay radiocubicación porque es de suma importancia Por ejemplo, allá en la sierra si entran pues, algunos individuos a robar, es fácil que se comuniquen luego luego para que se agarren pues Por no tener radio ni en zapata ni en plantelada Entonces, no queremos que esta cosa suceda como cuando estaba alisteo pues, que a los amigos de alisteo Radio en su casa, radio en el bolsillo, radio con el primo Y que llegue gente de aquí, de la presidencia, que miren a quienes se les está dando ¿Por qué? Porque no ponen así nomás, ponen un representante y él hace lo que quiere con la comunidad Problemas de los robos Esto ya no se está aguantando Ahorita se presentan asaltos, robos de moto, destazan los animales Y nada más está faltando que se metan a las casas y violen a nuestras mujeres